Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a hablar de Kokomi Vamos a hacer un análisis del personaje para poder valorar si finalmente es un personaje escapeable Como dice el 99,9% de la comunidad Kokomi es el nuevo personaje 5 estrellas ya anunciado oficialmente por Genshin Impact Personaje de catalizador de Hydro enfocado en el tema de la curación Y no tiene por qué estar mal en términos generales Porque a fin de cuentas healers hay pocos y además al ser de Hydro puede brindar un montón de ayuda Y he estado analizando un poquito las habilidades como van a funcionar para ver realmente si merece la pena Kokomi o si es escapeable Toda la información nos la brinda Hoyolab aquí con el tema de los ataques Ahora los vamos a ver en más detalle Pero básicamente Kokomi tiene toda la pinta según lo que dijeron también basándonos en los datos que dijeron en el directo Que va a escalar con daño de Hydro y va a estar escalando en vida O sea a más vida mejores curaciones realizará con sus habilidades Pero eso ahora lo vamos viendo Los ataques normales y ataques cargados la verdad son bastante chulos Con florituras y un montón de historias que la verdad es que estéticamente Estéticamente están muy curradas la verdad O sea Sangonomilla madre mía Sangonomilla Sangonomilla muy chulo Muy bien la verdad o sea sinceramente me gusta como funciona Luego tenemos aquí su habilidad elemental que la vamos a llamar la Medusa La Medusa tiene un tiempo de espera razonable según dijeron En plan no va a ser como la de Shogun Raiden o como la de Zongli Que se superpone la duración de la propia habilidad al tiempo de espera Pero va a atacar a los enemigos escalando con vida según su vida máxima Atacará también más fuerte pero realizando un daño relevante con el ataque Con el daño Hydro que vaya a tener Pero lo importante no será tanto el daño que realice sino la curación que llegue a aportarnos Que es la parte interesante ¿Cuánta curación va a poder aportar Kokomi? Y aquí quiero decir cosas a favor y cosas en contra Sobre este detalle y es que está muy bien que imbuya en Hydro a los enemigos Esto te facilita muchísimo el tema de las reacciones elementales Hace que puedas tener otros personajes que no sean solamente sin Q En las composiciones de equipos para probar otras cosas y encima te da curación ¿Cuál es el problema? Que para que Kokomi vaya bien necesitas que vaya en vida Con vida en porcentaje, escalar todo en vida ¿Qué pasa? Que vamos a encontrarnos básicamente con una especie de Kiki quizás Con un exceso de overheal, con una curación mayor a la que necesitamos realmente Por si no lo sabéis a día de hoy hay dos formas de jugar en general A Genshin Impact que es con escudos o con curación En el caso de por ejemplo equipos como Benetti sin Q Son de mucha curación, de mucha rotación Para pues eso, ir curando rápidamente Y así pues hacer las rotaciones Con Kokomi sería exactamente lo mismo Igual que sería con Bárbara y con Kiki Jugar personajes que tienen una buena curación Jugarlo de esta forma, con escudo, no es interesante ¿Por qué? Porque los que juegan con escudo son personajes que van a llegar a recibir mucho daño Estos personajes con todo el daño que van a llegar a recibir Pues el escudo puede mitigarlos El escudo más potente a día de hoy en el juego es el de Zhongli Pero hay otros, aunque no os lo creáis Como el de Diona, Xinjiang y el efecto de cristalización Así que son las dos maneras de jugarlo Por aquí, volviendo a Kokomi Tenemos el tema de que va a provocar efecto de hidro Y esta medusa se va a quedar en el campo Va a que cura que se va a quedar en el campo Aparte del daño adicional que haga Se va a quedar imbuyendo a los enemigos con hidro Y aquí es donde está la historia La velocidad a la que pone hidro es lenta O sea, no es que sea tampoco súper lenta Pero es lenta, pega un golpe Pega un golpe Es bastante lenta Creo que son unos dos segundos más o menos Por cada golpe que va a llegar a realizar Y esto es muy importante porque Aparte de la curación que pueda llegar a dar Que personalmente ya añado que considero Que va a ser excesiva O sea, estamos viendo que cada golpe Es una curación de 3000 Y lo suelen tener mal armados Aparte de todo esto De la curación posiblemente excesiva Que pueda llegar a dar Kokomi para tu equipo Lo importante para mí Es el tema de la medusa De cuántos golpes puede llegar a realizar Puede llegar a servir Para las rotaciones Y tiene pinta de que no tanto Como nos gustaría Luego tenemos Nereid Ascension Que sería el último talento de todos Que sería su ulti En el cual se imbuye Con todos los poderes Resetea el tiempo de espera de la medusa Y aparte de Una animación muy chula Que le permite caminar sobre el agua En plan Jesus Christ Pero bueno Golpea y le aumenta muchísimo El daño de los ataques De más historias De hecho aquí lo dice todo Los ataques normales y cargados Cuando golpean a los enemigos Restaurará vida A todo el mundo Básicamente igual que Bárbara Dependiendo de su vida máxima Así que es un poco La misma historia Se aumenta la duración A la interrupción Que va a poder llegar a tener Pero todos estos efectos Se perderán cuando Kokomi abandone el campo Lo cual volvemos a estar En el mismo caso Que no va a merecer la pena O sea Si va a merecer la pena Todo esto para hacer Una macro curación Como lo pueden hacer Otros personajes Pero cuando se vaya del campo Va a perder este flujo Y va a perder esta Posibilidad De realizar esta curación Con el hidro Y todas estas historias Básicamente aquí pone Lo mismo Y los materiales Que vamos a necesitar Ya os adelanto una cosa No es ningún misterio Que vamos a necesitar El cubidro Más básicamente porque Si no para qué lo han metido Pero el resto Necesitaremos acabar con espectros Y necesitaremos también Diferentes conchas Para poder conseguirlo El banner que va a venir Ya oficial es Kokomi Con Shinkyu, Beidu, Rosaria Un banner muy potente Muy bueno Que no sé si realmente Puede llegar a funcionar Con Kokomi Se colocan a Rosaria Con Kokomi Para equipos de permafrost Puede llegar a ser Una opción Para equipos de permafrost Mejor que Shinkyu ¿Por qué? Porque Shinkyu O sea Shinkyu hace mucho daño Vale, ok Pero Shinkyu Mete las espadas Muy rápido Y a veces Te llegas a pasar Mientras que Kokomi Con esta latencia De cada dos segundos Te permitiría Si estás metiendo Krio de manera constante Como puede ser Con Ganju De hecho Kokomi con Ganju Va a ir muy bien Ya os lo adelanto Va a ir muy bien Pero también va a estar Muy bien Con otros personajes de Krio Como puede ser Ayaka O Kaella ¿Por qué? Porque va a tener Esa facilidad De Aunque sea más lento Pero poder meter Este Hydro Sin estar en el campo El único problema Va a ser ¿Qué haces en el tiempo De espera restante? Pero bueno El tiempo lo dirá El tema de las rotaciones Etcétera Con Beidou Personajes Ahí sí que sería Full Hydro Estaría el tema De hacer la ulti De Beidou Counters Tema de Electro También creo que puede Llegar a ser una opción Y el punto relevante De Kokomi Que creo que aquí No dicen las habilidades Ni nada al respecto Pero ya os digo yo Que dijeron Que escalaba con daño De Hydro Es que Va a tener Menos 100 Menos 100 De hecho aquí lo dicen Es lo más notorio suyo Tiene dos ascensiones Como todos los personajes Tiene diferentes talentos Uno de ellos Tiene que ver Con el tema De resetear el tiempo de espera De la medusa Al realizar la ulti Algo que hemos visto En un montón de personajes Y es más que normal Pero luego tenemos el tema De que la ascensión última La de nivel 60 A nivel 70 Creo recordar Te da más 25% De curación adicional Aquí te dice Que aumenta la curación Pero dijeron que Si mal no recuerdo Juraría que dijeron Que era un 25% más De curación adicional Pero vas a tener Menos 100% De probabilidad de crítico Oh dios mío Que basura tal y cual A ver sí Pero no Porque realmente Lo que están buscando Es forzarte A que la utilices De healer Nada de No es que quiero Que haga daño No 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 O sea Enfócate a lo que tienes Que enfocarte En este personaje Olvídate de hacer crítico Olvídate del potencial Olvídate de que haga daño Realmente Su daño no importa Importa el daño de hidro E importa la curación Que vaya a realizar Es un personaje que Tienes que colocarlo En la cabeza De bono de curación Que sí Existe No solamente es probabilidad De daño crítico Ataque un porcentaje También existe el bono de curación El cáliz tiene que ser de hidro Para poder maximizar el daño Y el reloj Entiendo yo que sería De vida en porcentaje Para poder potenciarlo Puede Puede Que alguna de las partes La de bono de daño de hidro Se pueda cambiar Por más vida en porcentaje Por recarga de energía Para mí Nos vamos a encontrar Con un Zhongli 2.0 Porque nos vamos a encontrar Un poco con la misma dicotomía En plan de Hasta qué punto Te merece la pena Seguir subiendo Los puntos Que vamos a poder Llegar a tener en vida Va a ser rentable Y esto hace que el personaje Pueda llegar a ser interesante Porque es verdad Que no escala Propiamente dicho Sus escalados Con bono de daño hidro Como ya lo dijo Zack El doblador de Aether En el directo oficial Que tiempos aquellos Hace un montón ya Pero la cosa es que Ella propiamente escala Con bono de daño hidro No con vida Sin embargo Todas sus habilidades Funcionan A más vida En porcentaje Entonces tiene como esta Doble dicotomía De hacia dónde escalarla Y es el punto interesante Y es que veo Que Kokomi No va a ser un personaje brillante No va a ser un personaje excepcional No va a ser un personaje De estos que digas Oh Dios mío tal Y es verdad Que se asimila en exceso A una Bárbara De hecho Al ser del mismo elemento Ese ha sido el problema principal Si fuera sido de otro Sería otra historia Pero tiene algo Que Bárbara no tiene Tiene una cosa muy buena Que Bárbara no tiene Pese a ser exactamente igual Y es la medusa La capacidad de colocar la medusa Sin necesidad de estar en el campo Y que vaya provocando Aparte de la curación Igual que hace Bárbara Pero que vaya provocando El efecto de hidro Embulla en hidro A los enemigos Es una gran ventaja Que la gente no está teniendo en cuenta ¿Por qué digo esto? Porque pongamos un tiempo de espera Razonable de 10 segundos Eso significa que va a hacer 5 ticks Estos 5 ticks Significa que te va a permitir Tener el efecto de permafrost ¿Vale? O sea Jugando con Krio Te va a permitir Congelar a los enemigos Durante todos estos 10 segundos Incluso un poco más Porque después del último golpe Seguirán congelados Otro rato más Lo cual da tiempo A la rotación Y al tiempo de espera Kokomi va pidiendo En general A ver Evidentemente la puedes Buildear como tú quieras Pero a mí me parece que Precisamente a esto De la probabilidad de crítico Y demás historias Me parece que va muy enfocada A llevar Cuento Cazador de Dragones Un arma que es muy buena Para apoyar En gran medida A tu DPS principal ¿Cuál es el problema? En general Que es un poco de desperdicio Un personaje 5 estrellas En este aspecto Yo de verdad Sigo viéndolo Sigo valorándolo Lo estoy analizando todo No me parece que sea mala del todo Mucha gente dice que va a tirar Por estética Por el personaje Yo creo que el punto principal Y el problema Que tiene Kokomi Es Bueno, el primero Que no va a dar para Theorycrafting Porque te va a dar igual Como de fuerte Flojo pegue Kokomi Porque no es relevante La función de Kokomi No es cuestión del daño Y vuelve a pasar lo mismo Un personaje cuando no es DPS Nos volvemos locos Subimos las manos a la cabeza Y decimos ¿Cómo va a funcionar esto? Y yo creo Que va a funcionar mejor De lo que podemos Llegar a creer Gracias a su talento Pasivo O sea, su habilidad elemental El poder crear esta medusa Que habrá que ver Los tiempos de espera Cuando salgan Pero el poder crear esta medusa Te va a permitir Composiciones de permafrost Bastante interesantes Que la gente No está teniendo en cuenta Aparte de ayudar Al tema de la recarga de energía Y todo eso Kokomi Se irá del campo Siendo el último personaje O sea, pensemos Un equipo con Ayaka Rápidamente Pensemos que Sacas a Diona Colocas el escudo de Diona Sacas a Sacarosa Venti, etc Utilizas la habilidad elemental Para provocar la reducción Sacas a Kokomi Para lanzar la medusa Y te vas del campo Sacando a tu DPS principal Con Diona Tiene un mini escudo Más la medusa Que va a ir curando Por si fuera necesario Y vas a tener este efecto De permafrost De forma constante Con Ayaka Más el bono De Cazadores de Dragones Que es un 48% más De ataque A tu DPS principal Independientemente De lo bueno o malo Buildeado que tengas El personaje Es triste Que encaje Con un arma tan pobre Por así decirlo Evidentemente Su arma va a ser Muchísimo mejor Para ella Y tendrá otras funciones Y a día de hoy Es así como me parece Mañana veremos Cuando esté el personaje Haré un análisis Mucho más Extenso De las primeras impresiones Pero a día de hoy Lo que me da la impresión De Kokomi Es que Es un personaje Esquipeable Depende Es una variante De Hydro Una variante De Hydro Creo que mejor Que Bárbara Porque va a hacer Lo mismo que hace Bárbara Evidentemente A ver Si es muy caro Un 5 estrellas Pero poniéndonos En la posibilidad De que queremos Sacar todos los personajes Kokomi Es una Bárbara Bastante más cara Pero tiene cosas Que Bárbara no Y es que Bárbara Tiene Hydro de contacto Mientras que Kokomi no Lo cual te brinda Estas posibilidades Para el resto de personajes Pero a fin de cuentas Es un poco En general Parecido a Bárbara Por eso es malo No necesariamente O sea no me parece Que esté mal el personaje Me parece que no lo estamos Entendiendo bien del todo Yo creo que la parte Que más rabia acaba de dar Es el tema de su ulti Veremos el daño Que puede llegar a realizar Recordemos que todo el daño Que hace es daño de Hydro Así que Pese a que no sean golpes Tan potentes Pero pueden llegar A ayudarnos Sobre todo multijugador Al tema de las reacciones elementales Que vamos a poder llegar a realizar Y sobre todo Para los escudos Va a ser una muy buena idea Evidentemente Si tenemos a Bárbara Seguramente Sea una alternativa Más cara Pero a todas sus habilidades Escalar con vida Y más vida Y que va a hacer más daño Cuanta más vida tenga Etcétera Armas que estén Con escalado en vida Van a ser una muy Pero que muy buena alternativa Para Kokomi El ataque Tampoco habrá que dejarlo de lado Aunque la probabilidad De daño crítico No sea importante Pero si tenemos 3000 de ataque O frente a 1000 de ataque Pues pegaremos muchísimo más fuerte Evidentemente Ni satisfecho Ni enfadado Con el tema de Kokomi Me llama la atención Y estoy ansioso De ver Que va a poder aportarnos Aquí Tango no Miya Kokomi Así que chicos Decidme vosotros En los comentarios Que es lo que pensáis Sobre ella ¿Vais a tirar por ella? ¿Os gusta? ¿Os parece interesante? Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribiros Si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos Guías y tutoriales Del Genshin Impact Un viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo